Hola de nuevo chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Ricardo Ramos, profesor de física y química y en la clase de hoy vamos a diferenciar entre velocidad instantánea y velocidad media. Es muy común a este nivel que nos defina muchas veces velocidad media, pero muchas veces no sabemos lo que es velocidad instantánea o no sabemos calcularla. De hecho, a este nivel no la vamos a calcular, pero vamos a saber cuál es la diferencia entre una y otra. Y he empezado por ella, por la instantánea, para que veáis claramente la diferencia. Lo voy a acompañar de un dibujo como siempre para que lo entendamos mejor. Dice que la velocidad instantánea es muy fácil, aquella velocidad que lleva un móvil en un instante determinado. Es decir, si nosotros pintamos por ejemplo aquí una bicicleta, bueno, bicicleta muy bonita, ¿no? Me ha salido una bicicleta muy bonita. Imaginaros que ahí la bicicleta tiene digamos que 7 metros segundos y recorre, pues, este tramo, que vamos a decir que este tramo son 10 metros. Luego vamos a recorrer otro tramo de 10 metros y ahora la bicicleta, en vez de, por ejemplo, ir a 7, pues va a 8, ¿no? A 8, vamos a pintarla por aquí otra vez. Ahora va a 8 metros segundos. Y luego después, el último tramo, que también es de 10 metros, pues ponemos otra vez la bonita bicicleta que me ha salido, que parece más un patinete que una bicicleta, y vamos a ponerle que se mueve a 7,5 metros segundos. ¿Qué será la velocidad instantánea, no? La velocidad instantánea es la que lleva un instante determinado. ¿Dónde? Pues donde queráis. Donde se le haga la foto. Vosotros imaginaros que le vamos a hacer la foto a la bicicleta y entonces vamos a decir, cuando va por aquí, por ejemplo, o aquí mismo, ¿a qué velocidad va? Pues su velocidad instantánea ahí es 7 metros segundos. ¿Aquí a qué velocidad va? Pues 8 metros segundos. Esa sería su velocidad instantánea en ese instante, en ese momento. Y aquí, pues aquí justo sería 7,5. Y a lo largo de todo el tramo sería 8, 7 y 7,5. Lo he querido pintar así para ahora veréis por qué. Bueno, cuando va a 7 y luego pasa a 8, imaginaos, para pasar de aquí a aquí, esto no lo hace al instante, sino que tarda un tiempo. Entonces por aquí irá a 7,1, 7,2, 7,3. Y esa sería su velocidad instantánea, ¿vale? Y entonces, ¿qué será su velocidad media? Pues su velocidad media es algo un poquito ficticio, porque cuando nosotros calculamos la velocidad media, para los que lo sepáis vosotros, la velocidad media no es real. La velocidad media es una media. Como yo he puesto, es un promedio. Un promedio es la media de todas las velocidades que lleva. Entonces, si aquí no se oirá, por ejemplo, una velocidad, esa no es la velocidad verdadera que lleva, porque a lo largo del movimiento ha llevado varias. Por ejemplo, cuando vosotros vais por un camino, vais andando, a veces vais más rápido, y a veces vais más lento. No siempre vais a la misma velocidad que sería la media. Entonces, esa es la velocidad promedio de todas las velocidades instantáneas. ¿Cómo se calcula la velocidad media? Pues ya sabéis que en la velocidad media hay una fórmula que es la fracción o el cociente entre el incremento de x, que esto se llama desplazamiento, y el incremento de t, que es el tiempo que se tarda. Esto va en unidades de metros segundos en el sistema internacional. Y en nuestro ejemplo, vamos a poner un ejemplo de velocidad media. Pues he querido aprovechar este mismo dibujo. Si en este tramo de 10 metros va a 7, en este tramo de 10 metros va a 8, perdón, y en este tramo de 10 metros va a 7,5, ¿qué velocidad media vosotros creéis que llevará a lo largo de todo el viaje la bicicleta? Pensadlo. 7, 8, 7,5, ninguna de ellas. Pues lógicamente será 7,5. ¿Por qué? Porque 7,5 es la media de 7 y 8, que son 15, 15, 22,5. Entre 3 sale 7,5, ¿vale? Entonces, esa velocidad, 7,5, sería la media. ¿Eso significa que en algún momento se ha movido a 7,5? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. En este caso sí, pero no siempre, ¿vale? Y eso simplemente es la diferencia entre una cosa y otra. Espero que haya resultado sencillo. Espero que haya resultado claro. Nos vemos en el siguiente vídeo, pero ansioso. Hasta la próxima. Chao. Chao.